Música Cuando estoy lejos de mi pueblo, vivo triste y desesperado Vengo allá vos cuando me acuerdo, que me encuentro tan alejado Y en mi tierra tan adorable, porque fue donde yo nací Allá es donde vive mi padre, lo más grande que hay para mí Allá es donde vive mi padre, lo más grande que hay para mí Cuando yo bailo ya, voy a cantar mi linda melodía, con emoción Cuando yo bailo ya, voy a cantar mi linda melodía, con emoción Porque allá en la orilla del César también se me alegra el corazón Porque allá en la orilla del César también se me alegra el corazón Música Donde nacen mujeres bellas, que de tarde se pueden ver Se parecen a las estrellas, cuando acaba de oscurecer Y a mi tierra el que la conoce, cuando siente suave el calor Cierta brisa del Polo Norte, exclusiva para el amor Cierta brisa del Polo Norte, exclusiva para el amor Música Cuando yo bailo ya, voy a cantar mi linda melodía, con emoción Cuando yo bailo ya, voy a cantar mi linda melodía, con emoción Porque allá en la orilla del César se me alegra todo el corazón Música 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 Música